El pensador de la filosofía occidental Esto sobre lo que es la palabra o lenguaje y lo que es la escritura Para Aristóteles en el Pérez Meneías La palabra es la imagen de los movimientos del alma de la voz expresa Y la escritura es la imagen de la palabra de la voz expresa Hay una relación totalmente directa en síntesis entre el pensamiento, la palabra oral Y el lenguaje escrito como reflejo de la palabra hablada Como la que estoy hablando ahora Entonces añade Aristóteles El ser humano es el mismo en todo lugar Tiene los mismos movimientos del alma Lo que varía obviamente son los lenguajes y la escritura La capacidad de pensar, la capacidad de los movimientos del alma de la voz Y la conclusión La cultura egipcia de hace tres mil años tuvo escritura Los sirios, los semitas Tuvieron por esa época también escritura La escritura con informe Inclusive la cultura maya tuvo escritura Porque entonces la cultura incaica no tuvo escritura Es el mismo ser humano Y de una capacidad inventiva y creadora enorme Por ejemplo ahí están como testimonios El enorme monumento arquitectónico de un instituto maravilloso universitario Entonces se cita en los textos de escritura De filosofía del lenguaje Sobre los kippus Pero los kippus todavía un misterio indescribable Y para algunos solamente un instrumento de contero Que hay que parar mientes sobre los estudios Realmente uno analiza los nudos Y realmente los nudos Un nudo no es igual a otro nudo Son diferentes nudos Diferentes formas, diferentes arquitecturas de nudos Y cada nudo tiene un alma, tiene una imagen El nudo es decir, es un carácter O sea, los caracteres realmente de la lengua incaica Son los nudos Los nudos, viendo su forma La forma de los nudos es el carácter Y entonces el pensamiento Como decía, el pensamiento subjetivo Que decía que se objetiviza en la materia Como algo permanente En este caso es el nudo En los nudos está el lenguaje Texto, el lenguaje incaico Tan es así que Por ejemplo Los españoles cuando vinieron acá al Perú Se dieron cuenta de este fenómeno Con parte Y ellos consideraban hechos de brisería Y por ello es que no hay tipos En la proporción para leer la historia incaica Porque ellos lo incendiaron En el concilio de Lima Dictaron que se quemen, se vuelvan cenizas Los tipos en el año 1583 Y una que no es un 563 Que es igual o paralelo Como se hizo con la biblioteca de Alejandría Entonces eso realmente es algo tremendo para nuestra cultura Pero ahora Contra aquellos que solamente dicen que es un lenguaje Tipo abo Que obviamente no es escritura Tenemos El tipo de caral de hace 5000 años El tipo de caral No es un abaco Es una conglomeración de nudos Como ustedes pueden ver El tipo de caral De hace 5000 años Antes de Cristo De 5000 a esta época Obviamente hay un desarrollo de la cultura Un desarrollo del lenguaje Del lenguaje escrito Entonces el que os habla Ha analizado los nudos Ha visto su lógica De construcción Y ha tenido que obviamente inventar Si se quiere una lógica especial La lógica constructiva de nudos Lógica dialéctica constructiva de nudos Esta obra ha sido posible Porque el que habla Es profesor de lógica De hace varias décadas Y tiene libros escritos sobre la materia Y dictó cátedra de lógica En la Universidad de Lambayete En la Universidad de Perú de Gallo Y como profesor visitante En la Universidad de Sheffield También dicté clases sobre las paradojas En la lógica En la lógica En la lógica En la paradoja O sea Lógica es paradoja Entonces decía que En el libro que yo escribo En el manual de que estuve en Caica En su versión inglesa Manual of Brighton y Tipus Entonces allí se cita La lógica constructiva de Tipus La lógica constructiva de Tipus Es el alma El corazón filosófico De la construcción de Tipus Ese tipo de lógica Es la que han seguido Los Tipus Camayoc Porque eso es una cosa excelente Los nudos no son iguales O sea Quiere decir lo siguiente O sea Que los nudos Están hechos Por ejemplo En una cuerda Pero no es En dos cuerdas Piezadas Sino en una sola cuerda Y el nudo No es nudo Unión de dos cuerdas Sino es un nudo Que se recoge Diríamos Sobre sí mismo Es una cuerda Que se recoge Sobre sí misma Como lo hace una culebra Y que se anilla Y al anillarse Al ajustarse Se obtiene una forma Se tiene una impronta Se tiene un símbolo Se tiene un carácter Ahora Esos caracteres Hechos en la cuerda Y que se hacen En sucesivas cuerdas Pendientes De una cuerda madre Es simplemente El orden De la estructura Intenta Como decía Descartes No hay ciencia Sino hay un orden En el corazón De la ciencia Está el orden La ciencia Va de lo simple A lo complejo Entonces Pendaño Y pendaño Cuerda y cuerda Entonces hay un sentido Complejo Está la cantidad De nudos Eidéticos Inteligentes Sabios Que se pueden hacer En los quipos El que escrito Ha hecho Toda una Escritura de quipos Escritura de quipos Por ejemplo Para cálculo superior Donde Se resumen Las fórmulas Por ejemplo Del cálculo integral Y lo mismo Se ha atrevido A escribir Parte De lo que digamos De un drama De Shakespeare As you like Donde Se ha hecho En quipos Se ha escrito El poema Parcial De la mente Humana Señal Universal De Shakespeare Entonces Yo decía Que en Cuerdas Diríamos Ásteras Realmente Simples Elementales De soga Puede escribirse El pensamiento El pensamiento Más elevado Actual Entonces Esto es lo real Eso es lo evidente Que el que Os habla Ha hecho Y como materia Comprobable Entonces Obviamente Inclusive Como medio De escritura Es similar Al braille El braille Es una Es una Escritura Tactil También Lo es Los Tipos O sea Los Tipos Del Encanato Podrían Como dice Servir Para que Los ciegos Se comuniquen Entre ellos Porque Uno puede Hacer los Ludos Eidéticos Significativos Inteligentes Cerrados Los Ojos Y Los Puede Leer De Igual Manera Con esto Queda Sentado Queda Derrumbado Aquello Que Realmente Por ahí Circula De que Realmente Los Tipos No Somos Medios Es un Medio De Estructura Palpable Y Totalmente Evidente Y Trascendente Un Orgullo Para La Cultura Peruana ¿Qué ¿Qué Ni No Ni 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 Gracias por ver el video.